Hoy vengo a solidarizarme con el Almería, un equipo que va colista, un equipo que está prácticamente muerto, la verdad. Es muy, muy difícil que se salve del descenso, prácticamente imposible, salvo milagro, y que ayer tuvo la mala suerte de que el VAR actuó en su contra. Y yo lo que vengo a hacer aquí hoy es revisar, bueno, escuchar los audios del VAR y dar mi opinión sobre las jugadas polémicas de este partido. Ya os aviso, por si no me conocéis, bueno, por si no me conoces y estás viendo este vídeo, que yo no soy ni del Madrid ni de la Almería, así que voy a intentar dar mi opinión lo más objetivamente posible sobre este tema. Y tampoco soy del Barça, que sé que estarás pensando, ¿seguro que es culé? No, no soy del Barça tampoco, soy del Real Betis, pero me apetece opinar de esta polémica. Tengo aquí un vídeo de las que lo voy a poner, lo vamos a escuchar, ¿vale? Es de los audios de lo que fueron comentando las personas que están en el VAR con el árbitro. Este es el primer gol del Real Madrid, bueno, el penalti que le pitan a favor al Real Madrid por mano de Kaike. Eh, Fran, te voy a recomendar un on-field review para que valores un posible penalti por mano del... Van a valorar una posible mano del defensa de la Almería, ¿vale? Ok. Pero, 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 mi pregunta es, espérate que no le he parado esto, si revisamos la jugada, bueno, ya lo estáis viendo aquí en esta imagen a Rüdiger, pero es que además si lo veis en directo, Rüdiger se sube literalmente encima de Edgar, pero literalmente, o sea, así, se sube que no le dejan ni saltar. Y luego, para mí, puede ser incluso falta a Kaike. Esa ya es más dudosa y entiendo que no se pite, ¿vale? Pero es que puede haber una doble falta en ataque del Real Madrid en esta jugada y no se mira. Lo que se mira es la mano, pero es que además, desde el VAR, ni se comenta el tema de que posible falta en ataque. Se la pones en super slow, para que la pueda ver. Sí, se la pones en super slow, la mano hay que verla bien. Vale, estoy ahí teniendo la pantalla. Ahí la tienes. Bueno, bueno, ya se está viendo aquí Rüdiger, mira, 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 Rüdiger. Es que eso no se puede hacer, o sea, tú no te puedes poner... Es que le está agarrando del cuello prácticamente a Edgar. Es que es una falta en ataque ultra clara. Es que yo entiendo que los aficionados de la Almería estén enfadados, porque es que es una falta muy clara y además Rüdiger, ahora mismo no me acuerdo de cabeza, soy sincero, no vi el partido, pero me he visto el resumen y me he visto la jugada varias veces para poder opinar de ellas. Pero, lo dicho, creo que Rüdiger incluso toca la pelota o la roza, creo, no me acuerdo. ...para que puedas ver, ¿vale? Te la voy a poner otra toma con la inversa izquierda. ¿Vale? Bueno, mira aquí, Edgar, mira las manos de Rüdiger, ¿eh? Mira las manos de Rüdiger que demuestran claramente que se ha subido y que las tiene todavía apoyadas y tal. Y lo que digo es que además me da la sensación de que a Kaiki le empujan por la espalda también, pero bueno. ...también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores. Y ahora es tuya la acción, ¿vale? Tú decides. Mano es, yo no voy a discutir qué mano es. O sea, mano es 100%, ¿vale? Porque la mano está estirada, ocupa una posición que no tiene que ocupar. Pero es que es falta en ataque. Es que no se tendría que estar ni revisando por qué es falta. ¿Está de acuerdo? Perfecto. Bueno, hasta aquí el árbitro. Ahí el árbitro, el VAR. Los comentarios que tiene, bueno, bien, le enseñan la jugada tal. Aunque no entiendo que desde el VAR no se den cuenta de que hay una falta en ataque. Incluso el propio árbitro, cuando ve el VAR, no dice, hostia, me voy a fijar en la jugada de Rudiger. Pero claro, como no se la menciona desde el VAR, pues él tampoco se pone a fijarse en la posición de Rudiger con Eckhart. Bueno, penalti a favor del Real Madrid. Aquí viene la segunda jugada polémica, que es una falta de Lopi a Bellingham. Un manotazo. Que aquí la verdad es que tampoco me voy a entretener mucho, porque sí que es cierto que le da con la mano en la cara y para mí es falta y el gol está bien anulado. ¿La norma está bien aplicada? Sí, estoy de acuerdo. Pues sinceramente, no mucho. ¿Pero por qué? Te voy a explicar el por qué. O sea, está perfecta, ¿eh? Arbitrada, la jugada, el VAR y tal. Pero te voy a explicar por qué yo pienso que es un poco innecesaria esta acción. Porque si os fijáis, el árbitro está delante. Delante de la jugada. Delante la está viendo, ¿vale? La jugada acaba en gol. Si el árbitro la ha visto, porque la ha visto, la tiene a dos metros, y ha decidido no pitar esa falta, ¿por qué el VAR tiene que revisar esa falta? En teoría, el VAR no entra para corregir errores flagrantes, cosas que no haya visto el árbitro. El árbitro lo ha visto y ha decidido que no es falta. Además, ese tipo de manotazos, todos los que hemos jugado a fútbol, lo sabemos. Que sí, que tú puedes así fingir que te han dado y te tiras, pero es una cosa que se hace habitualmente, todos los equipos de primera, todos, todos lo hacen, ¿vale? Todos los jugadores, que es una manía un poco, para mi gusto, fea, porque te rozan un poco en la cara y te tiras y finges de ¡Ay, ay, ay! ¡Mandado, mandado, mandado! Cuando te pueden dar un golpe perfectamente en la cara, a no ser que sea muy fuerte, y puedes seguir jugando y corriendo perfectamente. Lo que pasa es que todos los jugadores aprovechan el bug de ¡Uy, me ha tocado la cara, me voy a tirar! Pero bueno, lo que yo critico es, si el árbitro la ha visto, porque estás viendo en el VAR que la ha visto, ¿por qué tienes que entrar a corregirle? Fran, te recomiendo un review por posible falta en ataque en la acción del gol, ¿vale? Pero bueno, que sí, que posible falta en ataque. Está bien arbitrada, o sea, con la norma que hay actualmente, aquí los asesinos de Almería no se pueden dejar mucho, es falta, ¿vale? Estas se pitan en un montón, o sea, no es que se haya pitan en este partido, es que se pitan en todos los partidos estas faltas. Ahí la tienes, Fran. Dale. Te muestro el punto de contacto, ¿vale? Que sí, punto de contacto, que le ha dado, sí. Si quieres poner una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí, la jugada continua y acaba en gol. Para que veas que dentro de la misma fase de ataque, ¿vale? Que el jugador de Almería podría no haber estirado los brazos, sí. Pero bueno, te digo una cosa, es una cosa que a veces, es una reacción que te sale sola. Tú vas jugando y a veces mueves los brazos, y a lo mejor no le quieren ni dar. Pero bueno, que sí, que repito, que está bien arbitrada. Y efectivamente, es el inicio de la AP. Vuelve a la acción. Por lo tanto, voy a pitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol y amarilla al 6. El jugador del Almería, ¿de acuerdo? Confirmamos el número 6, López. Te confirmamos el número en breve. También tiene una cosa. ¿Amarilla? ¿En serio? Yo creo que es muy excesivo el castigo. O sea, te anulan un gol y encima te sacan la tarjeta amarilla. Yo quizá hubiese pita la falta y ya está, anulas el gol y punto. El árbitro ha tomado una decisión y es... Por cierto, si os veis el resumen, el jugador del Almería lo celebra como diciendo, vale, no nos lo han anulado. Pero luego se da cuenta de que sí, de que sí les ha anulado el gol. El 29. Gol anulado para el Almería y cartulina amarilla o no. Te recomiendo un on-field review para que valores... Y esta es la jugada, para mi gusto, quizá de las que más polémicas puede traer. Y además yo creo que absolutamente nadie puede tener una verdad absoluta. Porque en la primera es falta y yo creo que y punto. En la segunda también es falta en ataque y punto. Pero es que aquí es una jugada en la que puede ser 100% interpretación. Yo pensaré una cosa o veré una cosa. Y tú pensarás una cosa o verás pues lo tuyo. Cada uno pues tendrá su opinión. Pero vamos a escuchar primero y luego opino, ¿vale? Que esta jugada tiene bastante que hablar. La no mano, la posible no mano. Dame la inversa derecha, inversa derecha. Esta, para de punto contacto. Ahí, ahí. Eso es. Frank, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale? Perfecto. Ahí la tienes. Dale, lanzamelo. Vamos a ponerla super slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque. Pero... Para mí, para el ataque no hay. Coincido contigo. Y la pelota impacta en el hombro para la Frank. Eso es. Dame high behind. Te pongo high behind también. Vale. Un frame más. Después párale en el punto de contacto para que se vea, por favor. Perfecto. Le da con el hombro. Dale por la anterior. ¿De acuerdo? Por la anterior. Eso es. Voy a señalar. Por la anterior. No hay falta. Por la anterior. Ha decidido. Y el árbitro da... Gol, 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 gol. Vale. ¿Por qué tengo este 3 puesto así? Porque si habéis escuchado, el VAR le dice al árbitro 3 veces, le dan el hombro. A ver, el VAR, en teoría, está para mostrarte la jugada. Pero no está, o por lo menos, en las otras jugadas, no ha estado para dar su opinión. Es decir, está para decirle, oye, mira, te ponemos esta jugada por un posible gol con el hombro. O posible gol con el brazo. Pero es que el del VAR confirma 3 veces que le da con el hombro. Además, las tomas que le pone son un poco raras. Una de espaldas. Una de lejos. Y además, hay en otras que se ven en directo, en las que le da bastante en el brazo. Que ya te digo, que tú puedes pensar que si le da aquí, es hombro. Tú puedes decir que le da aquí. Tú aquí. Cada uno tendrá su opinión y yo tampoco me quiero mojar excesivamente. Yo lo que voy a criticar de esta jugada es el VAR. ¿Por qué el VAR tiene que decir 3 veces, bueno, confirmar 3 veces que le dan el hombro? Lo normal no sería que tú le digas, oye, mira, revísate esta jugada y tú ya decides si lo mete con el hombro o lo mete con el brazo. Pero, ¿por qué tienes que afirmar que le da con el hombro? Sinceramente, no lo entiendo. Y luego, hay tomas en las que se ve que Vinicius le da con esta parte de aquí. Esto, en teoría, es brazo. Pero claro, luego hay otras tomas en las que parece que le da con esto. Aquí os voy a dejar cada uno que tengáis vuestra interpretación. Si queréis saber mi opinión, que sé que muchos la queréis saber, para mí es brazo. Porque yo he visto otras tomas mejores que las que le ponen en el VAR y se nota como que le da con esto. Hace así. Es que encima, Vinicius hace como el gesto así. O sea, no hace un gesto de hombro. No hace un gesto de hombro, hace un gesto de brazo. Lo que pasa es que las tomas que le ponen son raritas. Y encima tienes el asistente del VAR que te está influenciando en la decisión. Porque te está diciendo, es hombro, es hombro, es hombro. Tres veces, pues claro, estás en el Bernabéu. Un montón de gente, un equipo grande. ¿Qué es lo fácil? Pues pitar gol. Pero bueno, repito, que cada uno tendrá su opinión. Y yo no tengo nada en contra ni del Madrid ni de nadie. Yo simplemente digo lo que pienso. Y me sale un poco mal, ¿sabéis por qué? Porque la Almería, como he dicho al principio, es un equipo que está en descenso. Que está prácticamente hundido ya en segunda división. Y este tipo de partidos, lo único que hacen es hundirlo más todavía. Si tenía unas mínimas posibilidades de salvarse, pues después de esto ya, ¿qué? Tres decisiones, tres en contras, en un partido que va ganando, te lo remontan. Pues bueno, pues todo se te acaba sumando. Y ya, pues sinceramente, dudo muchísimo que levante en cabeza. También entiendo la indignación de los aficionados de la Almería. Los que sois del Madrid y ahora mismo no estáis razonando. Si esto os hubiese pasado al revés, estaríais enfadadísimos. Y no me digáis que no, porque seguro que sí. Y ya está. Esto es lo que yo quería decir. Dar mi opinión de la manera más sincera posible. Espero que te haya gustado. Si quieres que vaya opinando sobre polémicas que vaya habiendo durante la Liga, pues deja tu like. Dímelo en los comentarios. Y sobre todo, dime tú qué piensas sobre cada una de las tres jugadas. Si crees que están bien arbitradas o si no. Bueno, mi valoración final, y ya con esto acabo, es que la primera está mal valorada. La segunda está bien valorada. Y la tercera, yo ya no voy a decir si sí o si no. Porque ya depende del árbitro de si entiende que le da arriba o le da abajo. Pero lo que sí que creo que ha estado muy influenciado por la opinión del VAR. Para mí era mano. Pero entiendo que esa sea una jugada gris, como se suele decir. Y ahora sí, por aquí te dejo un vídeo para que vayas a verlo. Y por aquí un botón para que te suscribas al canal. Hemos vuelto en el año 2024 fuerte para hablar de fútbol. Espero que os guste.